Hola, buenos días a todos. Bienvenidos en Events in Finance. Hoy tengo aquí conmigo a Alicia Coronil, que es economista-gefe de Singular Bank. Es también profesora de economía. Bueno, buenos días, Alicia. ¿Cómo estás? Buenos días, Giuseppe. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien, familia? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo dentro de la normalidad que vivimos todos. Muy bien. Entonces, bueno, la última vez que hablamos, la entrevista fue una entrevista escrita en abril y tú hacías un poco un análisis de lo que podía pasar al final del año 2020 en relación al tema de la pandemia, el impacto de la pandemia en la economía. ¿No? Entonces, respecto a cuál era tu visión en abril, concluyendo, considerando que también los números ahora en parte lo tenemos. ¿Cómo se acabó realmente el año 2020 y luego nos proyectamos, abro el nivel mundial, ¿eh? Y luego nos proyectamos hacia el futuro en el 2021. Bueno, yo creo que el año 2020 ha acabado con una, a nivel global, como tú decías, y UCP con unas contracciones del PIB mucho más moderadas, siendo históricas, ¿no?, de lo que se preveía inicialmente en el mes de abril, ¿no?, en el pico de la primera ola de esta pandemia. Pero es verdad también que esas caídas, esas contracciones que han sido menores de las que se estimaron inicialmente, principalmente se ha debido por los fuertes estímulos fiscales y monetarios que se están adoptando, ¿no?, y que todos creemos absolutamente que son necesarios porque nos enfrentamos a una crisis totalmente exógena, sin precedentes, para todas las generaciones que configuramos ahora mismo el mundo, y que no sabemos muy bien cuándo va a ser controlada, aunque es verdad que tenemos esa esperanza puesta en que podamos lograr una cierta normalización y una mayor reactivación económica a partir de la segunda parte del año y que, por supuesto, nuestra gran esperanza está puesta en esos programas de vacunación, ¿no?, que se puedan lograr hacer de forma efectiva en esta primera parte del año.